Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Retorchesta 2 Hoy jugando al modo... Si, resistencia, que tenemos que hacer Yo como del bando alemán Resistir el paso de los rusos a conquistar los 4 puntos Primero se conquistan 2 y después otros 2 Que tenemos que hacer nosotros, simplemente eso Aguantarlos y que no nos conquisten los puntos Aquí como han visto sin querer he tenido que matar a un compañero Porque es que estaba por en medio Si se acuerdan, este juego me da mucha pena Porque está muy, muy abandonado Aquí ven como me matan un bot Me mata ahí a culatazos, haciéndose el chulo Que lástima, la verdad que a este juego no se juegue tantos o no se juegue más La verdad es que es muy, muy bueno Pues nada, aquí me ven, yo sigo con mi soldado heroico Ahí tiene un disparito, más disparitos Recuerden cuando vean a la derecha Vean el nombre y al rango ahí ponen un 0 Eso es un bot Que no tiene más excusas Si tiene un nombre y tiene un rango Eso es un jugador humano Nada, que quede esto claro Que casi todo el mundo aquí es un bot Es lo que me da rabia de este juego Porque está muy abandonado Y la verdad es que tiene muy buenos gráficos Muy buena jugabilidad Pero como critico yo siempre está mal depurado Podría haber sido planteado una mijilla mejor Y nada, haber tenido un poquillo más de repercusión Pero no, no ha podido ser Espero con la nueva, digamos El nuevo Ryzen Sang Se mejore estos aspectos y demás Yo este juego sí, he jugado mucho Al principio los servidores estaban llenos O había casi, o había muchísimos Ahora hay pocos servidores Y los pocos que hay están llenos de bots Y a lo mejor Hay muy poca gente jugando Y el resto son bots Eso es lo que me da pena Hay servidores Muy raro ver un servidor que esté casi al completo O lleno de gente ¿Qué mapas es este Manuel? ¿Estáis resistiendo? Sí, por ahora sí Ven que el punto lo quitan, lo cogen Lo captura, lo volvemos a capturar nosotros Pero nada de nada Aquí, aquí está quedando muy mundo No pasa nada Te termino de rematar y ya está Uff, cuidado que me matan No, cuidado no Me han matado A lo que vamos Este es mi mapa favorito Apartamentos Y es un mapa que sí La verdad tiene una buena jugabilidad Muy buen de todo Y es, digamos, de los más chiquitillos Aquí vemos como los rusos Empiezan ya a asomar Que han conquistado A, B Y ahora van A por el resto A otros dos puntos Sí, por ahí estoy viendo uno Mira el bot Bot, bot No te muevas, bot Aquí viene otro bot ¿Cómo sé yo que son bots? Porque es que no tienen un comportamiento Muy, muy lógico Algunos Al principio cuando jugaba Esto estaba lleno de camperos Lleno Y era muy raro ver a alguien moviéndose Pero ahora con los bots Que se vían a correr A lo loco Pues nada Es que casi que van directamente A tus balas Es muy raro que te mate un bot Siempre que te ve un bot Va a intentar pegarte Cuerpo a cuerpo Pero nada de nada Aquí se ven Miren Este ni me mira Me pone a acertar la ventana ¿Qué pasa de mí? Ojalá eso El juego estuviese más lleno De jugadores Subhumanos La verdad es que En este juego He pasado buenos ratos Y nada Ha tenido varias Actualizaciones De mapas Otra Donde se incluían Dos modos más De juego Y se ha puesto varias veces En Vamos En super rebajas Incluyendo también Los packs deluxe Pero nada Que no se compra No se vende Nada Los servidores Igual Igual de vacíos Y demás Es francamente Para mí Una lástima Si ya sé Que le estará Le dando el petardazo Pero no No quiero desanimarle Si ustedes quieren Comprar el juego Comprenlo Eso si Van a necesitar Un equipo Digamos potente Para ver el juego Como lo estoy yo viendo Ahora Y yo tampoco Lo tengo muy subido A los gráficos Del todo Es que si no Me sería casi imposible Andar Aquí vemos Pum Oh Me han matado Con un revólver Ahí vacilándome Todo el mundo Con ametralladoras Y Y rifles Semiautomáticos Y a Manuel Lo han matado Sí Con un revólver Pero nada Cuidado Están conquistando Ya el último punto Estos son Tres partidas O dos Según Quien gane Antes Y nada Ha ganado El bando ruso El bando De los aliados Miren los puntos Que nos han hecho Y ahora Vuelve a empezar El juego Si empatamos Volverá Tercera ronda Si no Simplemente Habrán ganado Los rusos Dos a cero Nada Esto sigue Me voy a poner A campear Un poquito Que los bots No son muy No están muy avispados Serían a correr Aquí Atención Ahora A la derecha Este sí Es un jugador Humano Que está Delante mía Le disparo Como me ha visto Ahí sí se nota Que es comportamiento Humano Ya que es que Están viendo Están campeando Están jugando Táctico Como dirían Los camperos Y nada Pues van a por ti Nada El juego Sigue Esta vez Nos van a conquistar Los puntos Me parece Que mucho más rápido Por ahí Hay un ruso Muerto Un aliado No me fijo No me gusta Un pelo Lo que veo No, 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 no Nos ha conquistado Los dos puntos Y ahora Venga por los últimos Yo me subo aquí arriba Cojo la ametralladora Esta Y me voy a liar A repartir Alegría Nada, nada Disparos por todos lados Uy, le ha dado a alguien Porque no Mira que listos son Me han tirado Una granada Ahí de humo Cuidado No, no 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 Sigo Sigo disparando Esta cualidad Miren Ahí vemos a Mi general Este si es un jugador humano Aparte de que por el nombre Es que por el rango que tiene Tiene 89 Aquí sigo yo matando Protegiendo cerca Al comandante Como pone aquí Y el juego Y esto como están viendo Se va a acabar Bueno Lo que digo Este juego es muy bueno Lo malo es que es Muy poco jugado Y no tiene Muchos seguidores Por lo demás Si Es muy recomendable Pero siempre que tengan Una buena línea Y como les he comentado Antes Un equipo Bien Bien potente Bueno Aquí se ve ya Como los han ganado Han ganado ellos Miren El jugador que más muerte Por Más puntos de muerte He conseguido He sido yo Y bueno Lo dicho Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos